¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este video vamos a hacer un experimento de pintarme las cejas con un color semi-permanente. Es como si me pintara el pelo, pero es para la cara. En este caso es este el color que voy a usar. Este color es para pintar la barba y el bigote de los hombres para que se vea mucho más oscuro, si no tienen mucho pelo, como para darle la ilusión de que se ve como más llenito de pelo. Y he visto que muchas personas, chicas, lo han hecho para sus cejas. Entonces quiero tratar. Voy a ver si me funciona. La verdad yo nunca en la vida lo he hecho y tengo miedo. Pero vamos a hacer este video. Espero que salga bien y bueno, vamos a empezar. Lo único que vas a necesitar es este, que es la cajita que les digo. Yo la compré en Target y estaba en $7, pero estoy segura que en Walmart va a estar mucho más barata. El color que yo elegí es Dark Brown y la verdad yo usaba entre el color café mediano o café oscuro. Y la verdad me fui por el más oscuro. Espero, espero que funcione, que no se vean. La ceja es súper negra porque mi ceja normalmente no es negra. Es un poquito más clarita que como me la pinto. Pero tampoco quiero que se vea negra, así que... Otra cosa que vas a necesitar es alcohol. Ahorita les voy a explicar para qué. No se preocupen. Y también la última cosa que vas a necesitar van a ser Q-tips para que te limpies y que no te manche ninguna otra cosa de tu cara o para que se vea limpio. Yo ahorita tengo mi ceja pintada y lo que yo uso es el Deep Brow de Anastasia. La pomadita de Anastasia y la que uso es Medium Brown. Pero en las cajitas no había ningún color que se le pareciera al que yo uso para mi ceja. Entonces me fui con el café oscuro. Me voy a acercar más a ustedes para que vean bien lo que estoy haciendo. Voy a empezar limpiándome las cejas con las toallitas húmedas de mi bebé porque no tengo desmaquilladoras. Pero no uses nada de aceite porque si no, el color del tinte no va a agarrar en tus cejas. Así que no uses aceite desmaquillante ni nada. De preferencia, una toallita desmaquillante. Están listos para ver cómo me hacen cejas. Yo sí tengo muchos pelitos, pero lo que pasa es que mis pelitos no son tan oscuros. Entonces cuando no estoy maquillada de la ceja no se me ve como tan definida como me gusta. Pero sí tengo muchos pelitos. Ok, así es como es. Mi ceja real, como ven, no está tan definida y tiene como espacios calvitos. Le faltan como pelitos y está un poco más clarita. Entonces a mí me gusta como definirla más. Pero me gusta que se vea natural, que se vea que son pelitos. No como hacerme la ceja de Instagram súper intensa. Eso no me gusta. Así que espero que no me quede la ceja de Instagram. Ok, ya que quedamos calvas, no es cierto. Lo que voy a hacer, voy a agarrar mi cepillito que siempre uso para la ceja, que es este, el angular, y que tiene un cepillito del otro lado. Es el de Anastasia. Y me los voy a cepillar muy bien. Para lo que voy a usar el alcohol es para como nuestro cuerpo, nuestra cara despide aceites naturales. Si no te limpias los aceites, si tus cejas tienen como que aceite o grasita, aunque suene feo, el color, el tinte no va a agarrar. Entonces tienes que asegurarte que no tengas ningún aceite, ningún tipo de nada en tu ceja, que estén súper secas y súper limpias. Voy a usar rápidamente el alcohol para que me estén todos los aceites. Ok, mientras se seca, vamos a empezar con esto. Estoy emocionada. Viene con, ok, es la primera vez que lo hago, viene con un cepillito como es para la barra o para los hombres. Este cepillo sí funciona, pero yo no lo voy a usar. Así que, descartado. Viene con dos tubos. Uno es el developer, el que desarrolla, no sé si se traduce así, pero es el que hace que el color se haga. Y el otro es la base, es el color café oscuro. Ok, amigos, ya leí las instrucciones. Lo único que tienes que hacer es aplicar la misma cantidad de este con este. Dice que sí puedes reusarlo, así que nada más le pongas las tapaderas, pero que no lo uses si ya han pasado tres meses desde que lo usaste. Vamos a empezar a poner una media rayita. Media rayita. Y después voy a poner lo mismo de este. Ahí está. Partes iguales y lo voy a revolver. Siempre sí voy a estar lista para revólverlo. No tengo que estar lista la bola. Ok, ya está bien revuelto y como ven, es un color como amarillito, bajito, pero entre más tiempo pase se va a hacer más oscuro, así que háganlo con cuidado. Ahora sí, vamos a empezar la aplicación. Como ya les dije, voy a usar la brocha angular de Anastasia, la que siempre uso para mis cejas. Y voy a hacer como si me estuviera pintando mis cejas normalmente. Ya que me lo puse, voy a empezar a contar el tiempo. Es exactamente cinco minutos después de la aplicación. Vamos a empezar cinco minutos. Como ven, ya se está oscureciendo. Así no va a quedar, espero. Déjame, me limpio aquí. O que se manchó. Ok. Solo tengo que esperar cinco minutos. Este ya casi me la tengo que quitar, así que disfruten como me va ahorita. Espero. Le ruego al señor que no me quede así, amigos, porque... Supuestamente no tiene que quedar así. Sí, es como cuando te pintas el pelo y se ve como bien oscuro cuando lo tienes. Y ya que te lo lavas con agua y todo eso, ya se cae el color y se queda un color no tan oscuro. Espero que sea así, amigos. Ya voy a empezar a quitarme lo ahora sí. Y bueno, amigos, estos son mis resultados. No tengo absolutamente nada de maquillaje. Es así como me quedó la ceja con esa pintura o tinte, como se diga. La verdad me quedó un poquito más oscuro de como yo normalmente me las pinto. Pero me imagino que hoy con las lavadas se va a desvanecer el color y se va a ver mucho mejor. Yo la verdad sí lo recomiendo muchísimo. Y la verdad me encantó como se ve. Ya no necesito pintarme las cejas. Estoy como de diario. No voy a tener que maquillarme ni nada. Y voy a tener como la ceja un poco más definida. Si ustedes son como yo y tienen pelito en la ceja pero no es tan oscuro, les recomiendo mil que hagan eso. La verdad me encanta y lo voy a seguir haciendo. Si ustedes no tienen pelito en la ceja, no sé si les va a funcionar mucho porque esto no maquilla como donde está calvito. Esto solo hace que los pelitos que ya tienen se oscurezcan. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este experimento. Por favor, no se olviden de darle like a este video por ser tan arriesgada. Y bueno, nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye.